Sí, en realidad yo he trabajado en mis inicios con muchas personas, tanto acá en Suyana, en Tumbes, incluso estuve por irme a Talara, ¿no? Por ejemplo, en Tumbes trabajé con Angie Garay, que fue una Miss Tumbes, Fátima, también parte del reinado o del último reinado en Tumbes, y también con un chico llamado Jean Pierre, ¿no? También nos hizo un tema de trabajo, un poco de publicidad por medio de influencias en redes sociales. En Suyana también he trabajado, con muchos en realidad, he trabajado, por ejemplo, con Samantha Coronado, que fue parte de un reinado que ya la conocía a ella por temas de que te mencioné que tuve un negocio anterior, también las invité, incluso con Samantha, con Febiana, que también es un poco movida en el tema de las redes sociales. Entonces, intenté trabajar de repente con Frecia, Frecia Luis, en realidad maneja una cantidad enorme de seguidores, nos dijo, sí nos apoyó, pero no fue, digamos, un tema más amplio por el tema de que no tenía mascotitas. Entonces, si nos dijo, mira, yo te voy a ayudar y todo esto, pero no puedo, digamos, cubrir tus expectativas porque no tengo, digamos, una mascota que no le aprobar. Exactamente, eso es normal, o sea, todo apoyo es bienvenido. Hoy en día estoy en contacto con alguien en Lima, que es Maroli Vargas, es una actriz que ha salido en muchos programas de televisión, también estuvo en un tema, un programa del BSP que pasaba a YouTube. Entonces, tuve contacto con ella justo, no sé si hoy día o mañana le llegará el producto y nos ha quedado también el tema de apoyar para ampliar un poco el mercado. Gracias.